¡Suscríbete al canal! El Betis con dos bandas muy rápidas y aquí vemos el primer gol del partido, lo marcaba el central Amaya después de ese buen córner, el remate del ex central del Rayo Vallecano, poco puede hacer el guardameta del Valladolid, Jaime Merlo, muy mala defensa Vallisoletana y muy fácil lo tuvo, un hombre muy alto como es Antonio Amaya, pudo llegar el segundo antes del descanso con una buena oportunidad como este remate de cabeza del Tiburón Rubio. Rubén Castro lo buscó durante toda la primera parte, Rubén Castro con muchos movimientos, es verdad que no tuvo demasiadas ocasiones clarísimas de gol. Y esta es una acción muy polémica porque hace falta Nosa, Jorge Molina, lo veremos en la repetición, intenta evitar que saque rápido al final la pelota que acaba dentro de la portería pero todo esto estaba invalidado porque Jorge Molina había cometido falta al ponerse delante de la barrera y no estar a la distancia reglamentaria. Falta y tarjeta amarilla para el delantero Alcoyano. Ese gol por lo tanto no subió al marcador, en ese momento la eliminatoria estaba igualada. El Valladolid que tuvo un buen acercamiento con esta mano que mete el guardameta Casto que fue titular en lugar del habitual Adrián. Hizo un buen partido Casto a pesar de que tampoco tuvo demasiado trabajo. Se llegó al descanso con ese resultado de 1 a 0. En ese momento había prórroga. Sin embargo en la segunda parte entró este chico Álvaro Vadillo y se inventaba esta jugada estratosférica para que marcara Rubén Castro el segundo gol del partido. El segundo que ponía ya en los octavos de final al Real Betis Balompié. En el minuto 62 Vadillo hacía una jugada de otro planeta. El joven futbolista que se lesionó el año pasado contra el Real Madrid en el Bernabéu y que debutaba esta temporada con el primer equipo. No había jugado ni un solo minuto con el cuadro de Pepe Mel. Ahí vemos la ocasión. Esta fue la mejor ocasión para el Valladolid que intentaba buscar un gol que le metiera en los octavos. Sin embargo Casto estuvo ahí muy acertado. Pero fue la única. El equipo Valle y Soletano no tuvo ninguna más. Campbell pudo marcar el tercero con este disparo desde fuera del área pero Jaime Merlo despejó bien el balón en condiciones hacia uno de los laterales del terreno de juego. Nueva llegada para el Betis. Mucho más cerca del tercero que el segundo o el primero del Valladolid. Ahí vemos Jorge Molina en acción con la izquierda. No es su mejor arma y enviaba el balón al lateral de la red. Lo intentó el ex delantero del Elche. La buena asistencia de nuevo Rubén Castro que pedía el balón dentro del área. Sin embargo decidió finalizar Molina. Y de nuevo ojo a la acción de Vadillo. Álvaro Vadillo que encara lateral. Se va con suma facilidad y el balón acaba introduciéndolo en su propia portería. Uno de los centrales del Valladolid. Jesús Rueda. Minuto 86 y ahora sí sentencia absoluta para el equipo de Miroslav Dukic. La celebración por todo lo alto para la hinchada del Betis que se medirá en los octavos de final a un equipo de segunda como la Unión Deportiva Las Palmas. El equipo visitante que tuvo un último acercamiento con este disparo que de nuevo atajaría sin mayores dificultades el guardameta Castro. Segunda parte muy muy plácida para un Betis que fue superior en esos 45 minutos de manera bastante clara. Y hasta los octavos Betis 3 Valladolid 0. Gracias por ver el video.